Gracias por ver el video 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 Vamos los dos, no les vayas a pichar La gente sigue en la buena y en la mala Vamos los dos, se lleven a esto Y nos cantamos en todos los sueños Yo soy así, no los no quiero Y en 혹시 me chupan algo nuevo Desde el final y desde el final ¡Gol! Y no me importa que me digan mis amigos ¡Gol! 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 ¡Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para 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 aquí!